¡Esperese señor! ¡Esperese! 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 ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Que ocupo su barquito! Yo sé que usted es buena gente y me lo va a apretar. ¡Permiso! ¡Siéntese ahí señor! ¡Ahorita se lo regreso! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esto que se llama Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, hablando de la historia. Porque, hablando de mi personaje, en lo individual no está para nada como estaba en el episodio anterior, de hecho ya se estarán dando cuenta. Ahorita se los muestro bien, déjenme nada más arribar justo en este sitio. ¡Ahí está! ¡Ahí se lo dejo señor! ¡Bien estacionado! ¡Qué bárbaro soy! ¡Qué bárbaro soy en esto de la navegación! ¡Vean esta ropa que traigo! ¿Lo ven, no? Esto se llama la armadura de Isu. ¿Sí? ¿Isu? Creo que sí, ¿no? La armadura de Isu se llama, ¿sí? Y es una armadura legendaria que se consigue de una forma bastante... Bastante matona, ¿saben? Tienes que hacer un show consiguiendo unos círculos de piedra, más bien encontrando algunos círculos de piedra. Tienes que avanzar... Bueno, tienes que completar eso de los círculos de piedra. Tienes que entrar a la esfinge. En realidad, no es muy complicado. Lo complicado, en realidad, es encontrar todos los círculos de piedra que están esparcidos por todo el mapa. Pero fuera de eso... Septimius es el come mierdas. Tenemos que entregárselo a la devoradora. Mi amor, ¿qué pasó? ¡Grosería! Será todavía más carnaza para la devoradora. Y luego volveremos a casa. Solo volveremos a casa acompañados por Cleopatra. Para demostrar a nuestro pueblo que las cosas han cambiado. Y nosotros. ¿Qué tal va todo por tu trirrene? ¡Estupendo! Foxidas me ha encomendado que... ¿Por qué no yacemos tú y yo aquí? ¿En este barco de juncos? Aprovechemos uno de esos escasos momentos en los que tu nuevo trabajo no te reclama como salvadora de todo Egipto. Tú te reinas, pero no tiene gracia. Yo voy en pos de la grandeza. La realidad es que estamos en guerra civil y hay miseria en todos lados. Te quiero, Aya. Y somos Mediani. Servimos y protegemos, pero trabajamos solos. Comparto tu odio por Ptolomeo. Pero recuerda, Cleopatra es de su misma dinastía. Es el menor de dos males. Debemos servir a la grandeza. ¿Pero a cuál servimos ahora? Somos padres. Éramos padres. Te quiero, Bayek de Sigua. Pero ¿de dónde eres ahora? El aire apesta a muerte. Menudo dioses. El Nilo bajará rojo muchas lunas. Osiris estará ocupado. Son romanos. ¿Ningún Nequet y Adet de Ptolomeo? No. Una muerte con poco boato. Creo que hemos perdido el barco. O sea, ¿que llegamos tarde? ¿De qué están hablando? Chale, ya. Cada vez que voy avanzando más en la historia, me voy dando cuenta que mi esposa ya no me quiere. Chihuahuas. Esto está demasiado sad. Yo era tan feliz al comienzo del juego. Tenía esposa que me amaba en la fregada. Y ahora resulta que mi esposa es muy apenas y me hace caso. Prefiere estar con Cleopatra que estar con... ¡Uy! Mira a este cuate le pusieron cabeza de lanza. Se pasaron de lanza, literalmente. Septimius llegó antes. Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos. Es el cementerio de nuestros sueños. No. No es posible. ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría. Está bien protegido y... Llevadme a él. Pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio. ¿Quieres unir fuerzas con César? O sea, lo que quieren es derrocar a Colomeo, ¿no? Cueste lo que... Ya terminé la misión. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro soy! De haber sabido que faltaba tan poquito Aya. La espada de la diosa. Nueva misión. Hablar con Aya. Si es la nueva misión, ¿no? A ver, vamos aquí a donde dice misiones. Y dice la espada de la diosa, misión principal. Sí, claro. Vamos a hablar con ella a ver qué tiene que decir. Amor mío, bésame. Recuerda, Bayek. Si abordamos, no hay vuelta atrás. O la reina termina en el trono, o nuestras cabezas en una pica. Ya, comprendo. Psss. Eh, ¿navegar a Alejandría? Sí. Sí. ¿Que no ves mi armadura? Mi amor, por favor. ¿No ves mi armadura? Brillante, reluciente. Soy el caballero con el que siempre soñaste. Aparte, aparte, déjenme decirles que mi caballo combina. Ahorita se los voy a enseñar en una oportunidad que tenga. Mi caballo combina perfectamente con la armadura, pero ese no lo conseguía. Ese lo tuve que comprar con unas monedas que me regalaron desde que puse el juego. Desde que puse el código que venía con el juego, me regalaron esas monedas con las que me compré el caballo cuando estaba en oferta. Y ahora combina perfectamente con mi armadura. No sé si había otra forma de conseguirlo, pero yo ya me lo compré, así que da igual. Otra de las cosas que tengo es el cetro de Poseidón. Ahorita que veo el mar me acordé. Tengo el cetro de Poseidón, que es otra arma legendaria, mítica, ancestral y guadalupana. Y la tengo en mi poder. A Cleopatra le gusta estar incómoda. Sí, ella se sabe defender solita. Eso ni lo dudes. ¿Los barcos o qué onda? Ah, ya. ¿Buscando sitios para hacer el amor con Bayek? Cállate, Fox. Y prepárate para luchar. Yo sí te la parto, viejo, eh. Yo sí te ando degollando como si nada. Hermanos, el cargamento de hoy es valioso. La reina Cleopatra, señora de la perfección, del junco y la abeja. Y otro montón de títulos que me dejan sin aliento solo de pensarlo. Ahora, si sois tan amables de mirar a Proa, comprobaréis que se nos están acercando unos amigos. Ok. Emisarios de nuestro joven faraón. Bonito detalle por su parte. Correspondamos dándoles una calurosa bienvenida con una llameante bola de rechazo. La, 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 la. Yo les voy a dar en la torre desde aquí. Denles. Eso, con todo, con todo, con todo. Yo, así me gusta. Así. Denles, denles, denles. Chihuahuas, denles, suéltanles todo lo que traigan, chihuahuas. Amiéntenles hasta los calzones. Mira, 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 mira. Bombas. Buenísimo lo de las... No, no, ni siquiera les atiné chido. Eso. Bueno, la cosa es que sobrevivamos. A veces cuesta alcanzar un mínimo. ¡Han, habla! El gran Medjay. Estamos en el mar. Aquí el grande eres tú, capitán. Ah, ya vi dónde se le da. Es que no me acuerdo bien cómo se disparaba esta cosa. Se hace bien que hicimos la misión esa de... Del barco de Aya. ¿Se acuerdan, no? Que hicimos una misión acá con... Con Aya. Que era una batalla naval. Y definitivamente como las batallas navales de... Del Assassin's Creed Black Black. Ah, no, no, no. Como esas. Cómo las extraño, esas batallas navales. Esas sí se ponen. Esas sí eran batallas navales. Vamos. Bien. Cúbranse, cúbranse, cúbranse. Y denles, denles, denles. Les doy. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya menos... Eso, ya cayeron. Bien hecho. Tenéis un don para la navegación. Oh, claro que sí. Es mucho más fácil hacerlo cuando no hay más barcos tratando de hundirte. La ausencia de una docena de trirremes no alertará al resto. Todavía tardarán un tiempo en descubrir los restos. Esto ya está llegando al final. Mi escudo huele a chamuscado. Sí. Cortarnos el paso y dirigirnos a la orilla. Reconozco esa mirada. Porque luchar contra ellos... Oh, tengo catapultas. Podemos acabullirnos e ir directos a Alejandría. Debemos despejar el camino para Cleopatra. Tenemos que hacerlo. Esos Negetiadex van a sentir las flechas de ra. Méndigos Negetiadex. Los Negetiadex no saben ni con quién se meten. Catapulta. No manches, tengo catapulta. ¿Por qué es que nunca utilicé esto? ¿Cómo es que nunca utilicé esto de las catapultas? Alguien que me lo explique. Yo no sabía que tenía catapultas. De haberlo sabido desde el comienzo. ¡Uf! ¡Uf! Ya se mueren, ¿no? Ok. Ya, chafiaron. Buena, buena, buena. Ahí estás. ¡No! De haber sabido que tenía catapultas las hubiera usado desde el comienzo. No manches, ¿cómo es que nunca lo supe? ¿Cómo es que nunca me di cuenta de semejante cosa? A ver. Vamos, vamos. Tranquilo, tranquilo. Vaya. No pierdas el control. ¿Qué es eso que está manejando el barco en primer lugar? ¿Soy yo? ¡Disparando! Esto estuvo fácil. Soy un máster para lo de los barquitos. El aire apesta y no son los remeros. Es otra cosa. Eh, Foxidas. Ahí, en el agua. ¿Aceite? Es aceite. ¿Qué? Han hundido dos barcos. Maldito Ptolomeo. Eran buenas naves. No soy un general al que le sobren los cofres romanos. Eran mis hombres. Calma, Foxidas. No es el fin. Las catapultas harán su tarea. Si lo tuercen, ¿eh? ¿Cuántas que se lo tuercen? Por las pelotas de Zeus. Quiero los males rojos. Por las pelotas de Zeus, vamos. Vamos todos por las pelotas de Zeus. Ya lo dijo el mono este. Ea, bueno. Por las pelotas de Zeus. ¿De dónde se ha puesto? Este viejo pez se ha... ¡Dale, dale, dale! ¿Cayó? No, no cayó. Por poquito, ¿eh? Buena, muerto. Estabilícense. Estabilícense, muchachos. Estabilícense. Hay que estabilizarnos. Hay que estabilizarnos. Híjole. Nos están dando catapultazos estos infelices. ¿Dónde está el barco? ¿No lo alcanzo desde aquí? ¿O qué pez? A ver, vamos a ver si le puedo dar por aquí. Le doy, ¿eh? ¿Cuánto que le doy? ¡Ea! Me cubrí perfectamente bien. Ven. Cúbrase. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Sí le alcanzo a dar, sí le alcanzo a dar. Híjole, estoy pasando por el fuego. No debería estar pasando por el fuego. No debería estar pasando por el fuego. Híjole, le estoy regando, le estoy regando, le estoy regando. Rápido, aceleren. Ah, sí se puede acelerar. No sabía. No sabía, ahora ya lo sé. Qué bueno. Chíjole. Vamos a tener que darle puro catapultazo a este méndigo barco, si no, no la vamos a poder hacer. Eso, bueno. Buenos catapultazos, buenos catapultazos. Vamos, vamos. Acelérale, 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 acelérale. Eso. Voy a disparar. Estoy disparando. Híjole, me dieron. Híjole. Me dieron, me dieron, me dieron. Cúbranse, cúbranse, cúbranse. Buena, buena. Se les acabó. Se les acabó. Vamos con las catapultas. Ahí. Dale ahí, justo. Justamente. Vimos, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos. Eso. Me van a torcer, eh. Hay muchas cosas que no sabía que se hacían. Y eso. Eso me podría condenar. Eso podría condenarme. A muerte. Buena. Ahora vamos a darle con esto. ¡Ea! Bien hecho, bien hecho. Vamos, 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 vamos. Hay que ponernos en posición. Hay que ponernos en posición. ¡Velocidad de galera! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! ¡Híjole! Nos chocaron y morimos, ¿no? Sí, morimos. ¡Híjole! Todo por un mendigo choque. Y a ver, sabido no chocaba contra él. Bueno, ahora que sé todo lo que puede hacer mi barco y que antes no sabía, creo que tengo más oportunidades de ganarlo, la verdad. Vamos a darse. ¡Híjole! ¡Cúbranse, cúbranse, cúbranse! Me metimos unos catapultazos justo en la cara. ¡Uh! ¡Uh! Aún así está canijo, ¿eh? Aún así se pone canijo el señor este. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Denle, denle, 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 denle de todo! ¡Denle de todo! ¡Se acuerde! ¡Que se acuerde que aquí estamos! ¡No dejen que se olvide que aquí está su papi! ¡Uy, cúbranse bien! ¡Le cayó todo el catapultazo ahí! ¡Le cayó todos los catapultazos! ¡Buena, buena, buena, buena! Estamos haciéndolo bien, ¿eh? Estamos haciéndolo. Ya le destruimos todas las bombas que tenía alrededor. Así que ahora lo único que nos queda es esperar a que se recargue la catapulta. Y lo torcemos. ¡Ya, ya se cargó la catapulta! ¡Cúbranse, cúbranse, cúbranse! ¡Bien! ¡Eso! ¡Contraataque! ¡Bueno, perfecto! ¡Bombas! ¡Bombas! ¡Y catapulta! ¡Y catapulta! ¡Y listo! ¡Marchó! ¡Casi me torce! ¡Casi me torce, pero me lo alcancé a echar! ¡Por nada! ¡Por nadita me lo alcancé a echar! ¡El día que te conocí, el peligro me volvió a encontrar! ¡Vayek, eres un medjay con suerte! ¡Lo somos! ¡Pero por disfrutar de tu compañía! ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Mi sangre corre ahora salvaje! ¡Con el rugido del combate! ¡Por Zeus! ¡No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra! En pocas palabras le salió buena la chamba, ¿no? Valió la pena el trabajo ¡Aún no cantemos victoria, anciano! Llevamos una carga que vale mil barcos ¿Tendrá algún rasguño Cleopatra? Su ropa era cara ¡Todos a salvo! ¡Se acabó! ¡Ataque por estribor! ¡No! ¡Se acabó! ¡Aunca de los malaquíes de Ptolomeo! ¡A las barcas de juncos la niebla ocultará! ¡A la huida! ¡Yo me encargaré de esto! ¡El destino es un desgraciado, Aya! ¡Disfruta de las aguas! ¡Yo me quedo en...! ¡Oh, qué lento! ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se recuperó de eso ese mono? ¡Clarito vi que le cayó en el corazón la flecha! ¡Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa! Bueno, Cleopatra huyó en unas balsas y nosotros la vamos escoltando Este ya va llegando a su final, ¿eh? Y dense cuenta que ahorita estamos haciendo como que la historia de Aya Porque este recuerdo es más de Aya que de Vayek porque traigo Aya No sé por qué ¿Qué arma tienes tú, Aya? Tiene cuchillitos, Aya ¡Órale, qué buena onda! Bueno, a defender a Cleopatra, pues Siento que esto ya va llegando a su fin No sé por qué, pero siento No podemos perder sangre romana No podemos colarnos en el palacio tan armados Dejad las armas Armados o no, la reconocerán O sea, vístanla como plebeya ¡Vístase, señora! Por una vez, no haga falta una entrada real Le van a poner unos trapos encima Nada más le van a poner unos trapos encima y ya con eso, ¿no? Ah, ¿no? Sed naturales Recordad que estamos destinados a presidir este lugar No es cierto, llevan a Cleopatra envuelta en esa alfombra ¿Está bien la reina? Estoy bien No, así se le oye súper bien, doña Cleopatra Dejadme hablar a mí ¿Quiénes somos? El Bayek Hasta se fijan que con esa armadura Bayek se le escucha la voz medio robótica y bien extraña Nadie puede pasar sin escolta o un sello real Soy el nomarca de Heliópolis Y estos son misfiláquitai Traemos regalos de nuestros mercaderes locales Que pasen entonces, con escolta ¡Seguidme! Por aquí Regalitos Nuestro líder aprecia la hospitalidad ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir Lo entendemos Eres un buen legionario Seremos pacientes ¿Crees que podríamos con todos? Claro Tenemos mejores dioses que ellos ¿Hemos llegado ya? Nuestros dioses son más chidos Si podemos partírselas Nadie puede contra Ra Ah no, ¿cómo se llama el que adora este valle? Amón Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII Con regalos para vuestro líder Adelante pues ¿Una ofrenda? Oh, venimos como aparentando venir de parte de Ptolomeo ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias Es muy sagrada Y solo la puede manipular el Filakitay Ellos conocen la mercancía ¿Quiere que le ayude con la alfombra? No, pues ese se va sabrosiendo a... A un lado legionarios Asuntos faraónicos oficiales No va a dejar que nadie la toque ¿Pareces un jinete del hipódromo? Ah, lo soy Deberías verme competir El guerrero de Sigua Seguid por aquí El guerrero de Sigua De hecho sí, todos me conocen como el guerrero de Sigua Este jarrón No sé qué tiene Pero pesa mucho Ah, ok Tenía que caminarle Pues avísenme, caray Si no me dicen que tengo que caminar ¿Cómo le hacemos? A ver Explíquenmelo Eh, no corras No corras No nos delate Entonces venimos a matar al César Para derrocar a Ptolomeo O sea, antes de derrocar a Ptolomeo ¿Tenemos que matar al César? ¿O qué hubo? Ya no ent... Ay, joder ¿Y esa cabeza de quién es? Ese es Ptolomeo Ptolomeo era tu enemigo, César Fue mi amigo antes Por cierto, Ptolomeo Hablemos de nuestra alianza ¿Qué es esto? Disculpas, César Traemos regalos de la faraona, Cleopatra ¿Faraona? No es un regalo Son amigos de mi hermana Una trampa ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? Tómalas, Cleopatra, en persona Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano Se dejó agriar el vino E hizo trizas mi reino Gran dama Solo vuestra belleza igual a vuestra valentía Flavio, atrás Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme Matrimonio Uno de verdad, claro Si te alías con ella Mataré a todos los romanos de Alejandría Basta ya con las amenazas, hermanito El feo siempre pierde Fuera a todos Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión Sí, van a hablar Ya aparece Y así es como Cleopatra llegó al trono Se han ido Huyeron Muy pronto os vengaréis Es la hora de Cleopatra De que sea reina, por fin Si es coronada podremos hacer daño desde dentro Aplastar la red Mañana la reina convertirá la adulación en progreso Nos veremos mañana en los jardines Habéis demostrado coraje hoy Sois unos grandes, Medjay Gracias Misión cumplida, ¿no? ¿Qué hubo? ¿A qué hora se acaba esta misión? Ahora regresamos con Bayek Ah, es que esto era un recuerdo de Aya Es cierto Ahora tenemos que regresar con Bayek ¡Ah! ¡No muerdas, caray! Chihuahua, Zenú Te he dicho sobre morder la mano que te da de comer, ¿eh? ¿Qué te he dicho respecto a eso? Zenú malo Digo mala Porque dicen que es hembra Aya, querida, gracias por venir Todo va bien con el gran César Me alegro, mi reina Pronto ocuparéis vuestro trono Sí, lo sé Pero debo pedirte un favor La tumba Creo que César merece tener el honor de presenciar al padre de nuestro reino Alejandro Magno Veo que queréis impresionar a vuestro nuevo amante ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia No por decreto real En los primeros días del reinado de mi padre Un terremoto bloqueó la puerta ¿Conoces esta ciudad lo suficiente como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra ¿Así que entrarías por abajo? Bueno, buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba Eso resolvería el problema, pero parece poco realista La fortuna favorece a los que la ignoran Examinaré los alrededores de la tumba y buscaré un camino Excelente Disfruta Ok Llega a la entrada de la tumba Yo no tengo un senu Así que ¿Cómo le voy a hacer? Ahora soy Aya Estamos utilizando por primera vez en la historia del juego A Aya como personaje La hemos utilizado en el barco Pero no de forma individual Ahora Tengo que encontrar un Móndrigo túnel Tengo que encontrar un móndrigo túnel para entrar A ver Igual por aquí arriba Dice Cleopatra que la tumba de Alejandro Magno está sellada por Una Por unas piedras, un derrumbe, algo Entonces tengo que ver la forma de entrar Y si subo No Tal vez si entro Dice que una entrada Míralos Míralos Otra rata Que me ha mencionado de pasada Los pichoncillos ahí andan Cotorreándole Oh Bajo tierra Bajo tierra Oh pues es por aquí ¿Por qué? Bueno Trataron de abrir la puerta a lanzazos ¿No? Tenían razón Este camino está totalmente bloqueado El terremoto tuvo que alterar la estructura Y ahora ¿Qué procede? Aquí está roto esto Está roto Este muro no es tan sólido como parece Lo rompo Abajo alrededor Habrá un modo ¿Qué hubo? Rompelo Rompelo Eso Pártese Al muro No 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 Tremenda la haya También Las cuevas eran más anchas Al este de Siwa Estábamos más delgados Ahora me dijo gordo No Primero ya no me ama Y ahora me dice gordo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allá? Antes era chévere A ver Valle que es el que ilumina Porque es el que tiene su antorchita Ahora solamente tenemos que resolver Cómo pasar por aquí Carambas Ok Hacia aquí Habrá que atravesar las cloacas Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades Ok Vamos a hundirnos Vamos a hundirnos A hundirnos Y pasar por Tiene que ser por aquí Es el único lugar que está abierto Entonces confío en que será por este lado Y luego por aquí subimos Y subimos Y ya me ahogué ¿No? Chihuahuas A ver Encuentra rápido una Aquí mira Wow Qué bueno que estaba iluminado ese lugar Si no jamás lo habría encontrado Por eso lo iluminaron yo creo Vamos, vamos, vamos allá Que te quedas sin oxígeno Acuérdate que no eres pez Corre, corre Eso ya Respiraste por fin Ahora Valle 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 Dime que sigues vivo Por favor No, creo que ya se lo cargó Chihuahuas No, ya salió Ya lo escuché salir del agua Creo A ver Sigue avanzando tú Valle Tú Preocúpate por resolver el misterio Digo, no creo que Valle Tenga problemas en llegar Es inteligente Ya lo conozco a Valle Ves que te dije Ahí viene Oh, la tumba de Alejandro Magno Qué misterio tan grande Acabamos de encontrar Increíble Espero que me prepares un sarcófago Parecido a este Lo que quieras, mi amor Dicen que este sarcófago Está repleto de miel Que ayuda a conservar el K Es increíble Prométeme que me enterrarás con mi espada Para poder protegerme en el campo de juncos Prometido Estas inscripciones de aquí abajo Hablan de Siwa La cámara Y el cetro que sostiene Alejandro Amón de pie en un bosque Donde una escena con dibujos se une a su cetro De hombre a rey De rey a dios ¿Una esfera con dibujos? ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro Le encantan esas cosas Deberíamos dejar entrar al resto Voy a seguir mirando por aquí Hay inscripciones en las paredes Estamos Eso de una esfera con dibujos Es el fruto del Edén Ya, Evo, Chihuahuas No dejan a uno tranquilo Explorar, caray A ver, voy a ver si hay sílice o algo Sílice o algo Mira, dibujos En las paredes Yo quiero ver Prendele, préndele pues ya Ahí voy, caray Chihuahuas con esta gente A ver, prende esto Un fruto Un fruto con dibujos Una esfera con dibujos ¿La traen ellos acaso? ¿En las imágenes? No la veo Pero esas imágenes son importantes Eso me queda claro Déjales, abro ya Para que no estén dando lata Supongo que después podré regresar Y explorar este Este territorio, ¿no? Supongo A ver ¿Y cómo es que estaba bloqueada la puerta? Yo no veo Yo no veo nada ¿O esa era la puerta acaso? Digo, la llave Eso que estaba tirado en el suelo Era como que la llave de la puerta, ¿no? ¿A quién se le ocurre ponerle llave por dentro Chihuahuas? ¿Dónde va? ¿Rex Inmortalis? Alejandro Magno El cetro que tiene Las marcas Desde niño he ido la traba a este hombre ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma Con treinta era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? Y también de Juvent Juntos podemos llegar mucho más lejos que él Sí Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros Todos queremos lo mismo Dale tiempo Mi César Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría Los soldados comentan lo hostil del entorno ¿Qué dices? ¿Así los trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos Dejadlo en nuestras manos, mi reina Flavio, ven El cetro que tiene El cetro que tiene el sarcófago Se fijaron que tiene una forma como que le falta una pieza en la parte de arriba, ¿no? Y esa pieza que le falta estoy 100% De toda la guarnición Puede que no tenga que hacerlo Alguna baja calculada y una presencia imperceptible darán mejores resultados Si te enfrentas al ejército de Ptolomeo Quisiera hacerlo contigo Distraeré a los soldados con una pelea Buena idea Yo iré a por los emisarios Ok Qué buenos planes hacen, ¿eh? Les digo que estoy 100% seguro de que lo que le hace falta a ese cetro es el fruto de Leiden Para echarlo a andar necesitamos ponérselo al cetro Y que funcione No, 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 esto se va a poner sabroso Amigos, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario en la parte de abajo Ya saben que es totalmente gratis Y es apoyo para que subamos la serie Hasta su final Que por lo que veo Se está acercando No sé cuánto, pero Se está acercando Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Báilale haya, báilale, báilale, báilale haya Báilale, báilale Eh, eh, ea, ea Estos locos están bien fascinados con el cadáver del pobrecito Alejandro Magno El saco favor es realmente magnífico Una tumba digna de un dios Sí, la neta En esta tumba hay más de lo que podemos ver A ver Más de lo que ves Así como los Transformers En esta tumba hay Miren, ahí está el cetro Que yo les decía Sí, le falta el fruto Y le falta Y de hecho ahí es ¿Qué es eso? No, no es cierto Le vi como fruto Le vi como forma de fruto del Edén Pero no Pero sí, le falta el fruto O sea Está el cetro Nada más me falta conseguirme el frutito Y todo estará chévere Chale No sale bien la miniatura Chihuahuas Chihuahuas Deberíamos poner a excavar a nuestros soldados Sí, mi líder Cualquier poder que te haga en esta tumba Pues nada más me falta No sale bien la miniatura